... Gastón, el mejor homenaje que le podes rendir a tu gran amigo Un sábado y un fin de semana muy especial Felicitaciones por el 1 Bueno, gracias Felicitarlo a Lale porque está haciendo todas las cosas para que no salga bien Así que nada, todavía falta No quiero entrar en emociones porque falta un montón Y viene lo más difícil, así que bueno, por ahora venimos cumpliendo ¿Cómo ha sido esta segunda tanda de clasificación que te permite quedarte con el 1 otra vez? Sabíamos que iba a ser fácil ratificarlo porque nos tocaba la mejor condición de pista La realidad es que estaba casi seca para Lisa Así que intenté hacer una muy buena vuelta y sabía que después con la goma de lluvia se iba a calentar Y no iba a poder repetirlo Así que bueno, ya me metí a boxe para terminar la tanda Como lo hemos venido diciendo ya desde la semana Felicitaciones no por esto que has hecho en pista, sino por el gesto Sí, bueno, no me tiene nada que agradecer, lo hago por mí Y por cumplirle la palabra a Lale Así que nada, vamos a intentar que termine de la misma manera Gracias por ver el video